Es mejor temprana que tarde. Acuérdese, el día de mañana no está prometido. Haga acción ahora y llame en decisiones en familia ahorita. El promedio de un funeral es de $8,000 a $10,000 de cobertura. Y si quiere ser transferido a su país, puede aumentar lo doble. No importa su salud o estado legal, todos califican. Llame ahora. ¿Sabía que el gobierno nada más le paga $255? Con ese dinero, ¿qué cree que puede hacer? Nosotros le garantizamos hasta $50,000 en cobertura. Los pagos nunca subirán y nunca serán cancelados. Si tiene una póliza, le garantizamos ahorrarle dinero. Es bien fácil para calificar. No examen médico. No necesitamos dinero en enganche. También puede calificar para descuentos. Decisiones en Familia tiene una solución para la muerte. Con plan de funeral. Con un gran equipo de agentes altamente capacitados con licencia y confianza. Están aquí para ayudarle. Somos Decisiones en Familia.